Música Ahora voy a sacar a la aguja Como pueden ver ahí está Ahora voy a sacar a la aguja Y no va a haber sangrado No hay Ni va a haber sangrado de ningún tipo Cuando saque la aguja Puedo inclusive seguir introduciendo más adentro la aguja Música Está bien dura la piel Está bien dura Así que Mejor voy a sacarla Y van a ver que no hay sangrado Miren Hasta donde ha introducido la aguja Ahora voy a sacarla sin sangrado de ningún tipo Salió Como pueden ver No sangra nada Acabo de introducir esta aguja que está acá En mi brazo El cual le he ordenado Que estuviese anestesiado Y como pueden ver No existe sangrado De ningún tipo Esta es una de las pruebas de El poder que tiene nuestra propia mente Sobre el cuerpo Tú también lo puedes utilizar Claro Todos podemos Y como pueden ver